Próximamente en Cines ¡Dependencia nacional! Espérense, espérense, con el láser vágine... ¡Mexicanos! ¡Mexicanas! Espérense ¡Ooooah! ¡¡Car sé! Tengo que dar el extra Vale, vamos a respetar a México Como se pueda, por lo que se pueda Y hasta lo que se pueda Muchísimas gracias Es el primer Es tu culpa, Peña Yo sabía que estabas detrás de esto Eh, que bueno Que al fin reconoces mi triunfo, Peje Mi madres Yo soy su padre Y también su madre